En la provincia de Cienfuegos, a partir de la caída del sistema electrónico nacional en el día de ayer, se comenzaron acciones inmediatamente, principalmente con el objetivo de dar servicios a los hospitales de la ciudad como estrategia. Se hicieron las acciones en nuestro despacho provincial y se comenzó el arranque de la batería de generación de Junco Sur para darle servicio al hospital pediátrico y al hospital provincial. También, dentro de las acciones, se intencionó darle servicio al CEA, que en ese momento no fue posible, pero sí, posteriormente fue posible. Se hizo una coordinación con Villa Clara, el despacho provincial de Villa Clara logró hacer una isla de generación en la zona de su provincia a partir de una unidad en la hidroléctrica Navanilla y la incorporación de la generación distribuida de la provincia vecina. A partir de esta isla de generación, en coordinación con los dos despachos, el despacho Villa Clara y el despacho Cienfuegos, siempre bajo la supervisión del despacho nacional, se enlazaron las dos provincias. Es decir, se comenzó el enlace entre las dos provincias y se comenzó a incorporar la generación distribuida de nuestra provincia como tal. Es decir, estamos hablando del fuel de cruce, 40 motores, otras generaciones en la provincia, y se creó entonces una isla de generación más fuerte entre ambas provincias. A partir de ahí, en esta condición, ya se le pudo dar servicio al hospital CEA, desde el circuito 92 de nuestra ciudad. Después, por instrucciones del despacho nacional, la estrategia era seguir con esta isla de generación, creando ya lo que se puede llamar un subsistema, porque no es un sistema nacional, sino un subsistema conformado por la generación de la zona de Villa Clara, la zona de Cienfuegos, y ya interconectándolo con la provincia de Matanza. Y ya en horas de la tarde, se logró la interconexión con la provincia de Matanza, y la estrategia era llegar a Nesgao Varadero y lograr el arranque de esta instalación, ya con la visión de, es decir, la puesta en marcha de Nesgao Varadero, pensar ya en el proceso de arranque de la unidad de guiteras en Matanza. Es decir, un proceso muy complejo, es un sistema que no tiene las condiciones de ustedes del sistema nacional, y que hay que tener en cuenta varios factores, porque puede suceder que ese sistema, bajo una condición de un disparo o de parámetros inadecuados, no, es decir, vuelva a caer el subsistema como tal. Este sistema funcionó, ha estado funcionando, se logró dar servicio, en el caso de la provincia de Cienfuegos, al 50% de los circuitos de la ciudad. Repito, no con el sistema nacional, no con la generación convencional del sistema, estamos hablando con la generación distribuida a partir de la hidroeléctrica de Navanía y después de la incorporación del Nesgao Varadero, dándole más solidaridad a este subsistema, y en horas de la tarde-noche se logró dar servicio al 50% de los circuitos de la ciudad, inclusive rotando los circuitos. Ya en este momento que estamos no es posible ya hacer rotaciones, es decir, no podemos hacer maniobra en los circuitos, buscando una estabilidad y una seguridad en este subsistema, porque el objetivo principal en este momento es el proceso de arranque que está realizándose ya de la unidad de Fertu, para entonces ya ir pensando en horas de la tarde-noche, como se ha explicado por la información nacional, y ya intercontentando el sistema nacional, que en este momento está fraccionado en varios subsistemas, uno en la zona oriental, otro en la zona de Camagüey, uno en la zona central y un subsistema en la zona occidental del país.